Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Cristóbal Naranjo y estas son las efemérides musicales de hoy, 2 de mayo. Año 1963, The Beatles conquistaban el número 1 en Inglaterra por primera vez con la canción From Me To You, la primera de 11 números 1 consecutivos. Año 1964, el álbum homónimo de la banda de los Rolling Stones, debutó y se quedó en el número 1 por 12 semanas en Inglaterra. El álbum pasó un total de 51 semanas en las listas. 1966, la lista de Billboard amanecía un día como hoy, con The Mamas and The Pappas con la canción Monday, Monday en el número 1. Y finalmente, año 1972, un joven talento llamado Bruce Springsteen audicionaba para John Hammond, director de artistas de CBS Records en Nueva York. Springsteen tocó un corto set de canciones en la oficina. Hammond estuvo tan impresionado que organizó una presentación esa misma noche en el Last Night Club del New York para otros ejecutivos del sello Columbia. Bruce pasó la audición sin problemas, el resto ya es historia. Y hasta aquí las efemérides musicales de hoy. Yo soy Cristóbal Naranjo, sígueme en todas las redes sociales, comparte este video y acércate, sí, acércate, acércate un poquito más y mírame. Gracias, gracias por existir. Gracias, gracias.